Un coche cuyo conductor se ha dado a la fuga atropellaba en la madrugada del pasado domingo a un policía local de 39 años de Toledo. Justo en este punto se encontraba prestando asistencia a otro accidente que tuvo lugar aquí y en el que se vieron involucrados dos vehículos. Mientras el agente regulaba el tráfico en la zona dio el alto a otro vehículo para que bajara la velocidad. El conductor del mismo paró el vehículo y comenzó a realizar maniobras extrañas hasta que golpeó en dos ocasiones a una de las ambulancias y posteriormente emprendió la huida a gran velocidad arrollando por un lateral al policía. El agente tuvo que ser atendido inicialmente por una de las ambulancias que se encontraba en el lugar y finalmente en el Hospital Virgen de la Salud donde ha recibido atención médica por un traumatismo en la cabeza y ya ha sido dado de alta. El vehículo huido es un Opel Astra color plateado claro o gris claro que ha resultado con daños en la parte trasera derecha y que la policía local está tratando de localizar.